¿Qué es lo que nos preocupa en el barrio? ¿Qué es lo que nos preocupa en el barrio? ¿Qué es lo que nos preocupa en el barrio? ¿Qué es lo que nos preocupa en el barrio? ¿Qué es lo que nos preocupa en el barrio? ¿Qué es lo que nos preocupa en el barrio? ¿Qué es lo que nos preocupa en el barrio? ¿Qué es lo que nos preocupa en el barrio? ¿Qué es lo que nos preocupa en el barrio? ¿Qué es lo que nos preocupa en el barrio? ¿Qué es lo que nos preocupa en el barrio? ¿Qué es lo que nos preocupa en el barrio? ¿Qué es lo que nos preocupa en el barrio? ¿Qué es lo que nos preocupa en el barrio? ¿Qué es lo que nos preocupa en el barrio? ¿Qué es lo que nos preocupa en el barrio? ¿Qué es lo que nos preocupa en el barrio? ¿Qué es lo que nos preocupa en el barrio? ¿Qué es lo que nos preocupa en el barrio? Yo como responsable de esta sesión no estoy hablando de eso ¿De educación? ¿Por qué esta división, que uno se pueda trabajar con la comunidad? ¿Por qué hay que armar reuniones sectorizadas, de pocas personas? Es raro, ¿no? Si no hay nada que ocultar, si está todo claro, si se puede buscar un acuerdo ¿Por qué no hacerlo abierto, con todo el mundo y encontrar en conjunto una solución a este tema que preocupa y mucho a las familias del barrio?